Lo que pasa es que es muy doloroso lo que estamos transitando como morenenses y nos parece que también esto ya va más allá también de las responsabilidades que las hay. Hay una cuestión que es humana, murieron dos personas, o sea, es gravísimo lo que pasó en Moreno y no puede no pasar nada, no puede seguir todo igual, no puede seguir una intervención cuando fallecieron dos personas. Tiene que haber una transformación también en lo que tiene que ver de la relación de las empresas con el Estado, o sea, no puede ser que cada persona que llega al Estado lo piense para hacer negocios y no para el lugar de servicio que se supone que uno tiene que estar cumpliendo cuando está en ese lugar. ¿Qué decidieron en la reunión de esta mañana entre todas las organizaciones sociales que sostienen este acampe, Walter? Bueno, fundamentalmente resistir, seguir con el acampe, exigir a la provincia que personas idóneas y confirma desarrollen un plan de acción. Esto es lo que bien decía María, es un comité de emergencia educativa que tiene que salir del distrito y que entendemos que los alcances son mayores que el distrito, pero acá murieron los dos compañeros y acá es donde se tiene que hacer presente la provincia, no la abocadora. La abocadora es una figura política de intervencionismo en institucionalidad. No es salvarle las papas ni salvarle ni lavarle las culpas a los consejeros que venían desarrollando funciones de manera deficiente. Por eso el comité de crisis, por eso el compromiso de todas estas organizaciones de seguir en la lucha, pero también ofrecernos para contralor de los fondos públicos que ingresan y también pensar en las cooperativas que hay y que pueden desarrollar con menos inversión o con una inversión austera porque no va a haber desvío de fondos, no va a haber sobrefacturación, la posibilidad de reparar las escuelas. Soluciones le estamos brindando a la provincia. El tema es quien no quiere escuchar hoy es la provincia, quien se niega a tener una interlocución directa con las organizaciones y con la propia comunidad educativa que también lo está demandando. Convengamos, los directivos también rechazan la intervención, no es solamente una cuestión que se nos aparece a nosotros. La mayoría de los directivos entienden a esta figura totalmente denostada, totalmente devaluada por el tema de que murieron dos compañeros. Es seguir, pero insistir en que tiene que haber una locución directa con la provincia. Por ahora no tiene tiempo definido el acampe. Continúa. El acampe es el día a día, es la información que nos va llegando. Nosotros vamos buscando caminos de diálogo con la provincia también, pero en busca de algo que sirva. Para nosotros algo que sirva es que se haga pública todos los fondos que llegan al consejo escolar y que podamos tener participación sobre eso. Porque si no, se licita determinada alimentación para los comedores de colores y llega cualquier cosa. Entonces no puede ser que los chicos sigan comiendo basura y que llegue plata para invertir en las escuelas y que no lleguen a destino. Eso no puede pasar más.